Aleluya Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que el mundo se encalma Que nos escucha pues nos ama tanto Que nos alivia de cualquier quebrante dolor Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me den su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Que nos alivia de cualquier quebrante Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Y bueno salabarte Jehová y cantanos a tu nombre Y bueno salabarte Jehová y cantanos a tu nombre Y bueno salabarte Jehová y cantanos a tu nombre Alisamos la mañana con el ser y cordero y tu realidad de noche Pero quien es el que vive Cristo es el que vive Pero quien es el que sana Cristo es el que sana Pero quien es el que bautiza Pero quien es el que viene Cristo es el que viene Y Cristo vive A su nombre gloria Y 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 a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria, gloria. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo con el corazón, yo le alabo conmigo. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y si me faltan los pies, yo no me quedo, me voy con él. La gloria el Señor despiende, cuando le alabamos, la gloria el Señor despiende. La alabanza a la poder, por eso la alabo yo La alabanza a la poder, por eso la alabo yo La gloria al Señor despiende, la gloria al Señor despiende La alabanza a la poder, la alabanza a la poder, por eso la alabo yo Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Quien lo quiero ser, Señor, que el tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízalo quiero ser y en tu niña trabajar, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. ¡Aleluya! ¡López a la gloria, Jesús! ¡Llévenos con tu santo espíritu! ¡Recibe, Señor, en esta tarde, esta alabanza! ¡Aleluya! ¡Levántate, pueblo, ya viene tu rey! ¡Levántate, pueblo, ya viene tu rey! ¡El bien en las nubes con su gran poder! ¡El bien en las nubes con su gran poder! ¡Y la iglesia ya se va! ¡La iglesia ya se va! ¡La iglesia ya se va! ¡Encontrando salvador! ¡La iglesia ya se va! ¡La iglesia ya se va! ¡La iglesia ya se va! ¡Encontrando salvador! Y a Cristo viene, señales hay Alma salvada viene a llevar Los que velaron, se irán con él Los que durmieron, se quedarán en mi ley Te voy con él, te voy con él Yo no me quedo, te voy con él Te voy con él, te voy con él Yo no me quedo, te voy con él Y a Cristo viene, señales hay Alma salvada viene a llevar Los que velaron, se irán con él Los que durmieron, se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, te voy con él Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Ven cuente donde esté, de ahí me levantará Ven cuente donde esté, de ahí me levantará Sí, sí, la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Aleluya, Cristo viene pronto iglesia Alábele con todas tus fuerzas, con toda tu alma Santo Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará Si tú no te preparas, aquí te quedará Díselo Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, aleluya Al son de las trompetas Mi alma volará Y la iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Al contra de tu salvador La iglesia ya se va La iglesia ya se va Al contra de tu salvador Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Y la iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Al contra de tu salvador La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va al concil de mi alma Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las trompetas, mi alma volará Aleluya, volaremos con Cristo en las nubes Prepara tu iglesia que viene tu Redentor Volará nuestro alma con Jesús en las nubes Bendice su nombre, Aleluya Señor, la dulce presencia de Dios está en esta ciudad Del Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en esta ciudad Del Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Aleluya, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabra Señor Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y alabra Señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale hermano, hermana Digno de recibir alabanza Jesús Amén 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 Amén. 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 Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo, y dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga la vida eterna Ven a Jesús, ven a Jesús amigo, amiga que estás aquí, escuchando, él murió por mí Suiciado y desechado, y el vagón de dolor Él sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido, sin sea la muerte, no abrió su boca Desde su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí Desde su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Sangre que me revive Sangre que me revive Y de su corazón Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre, la sangre de mi sol Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de mi sol Santo eres Jesús, alabamos seas mi rey Recibe la adoración y alabanzas para ti Jesús Le damos tu gloria a Jesús Le damos esta alabanza a tu gloria a Jesús Le damos tu gloria a Jesús Le damos tu gloria a Jesús Le damos tu gloria a Jesús En el río de tu espíritu Y ahí adoraré Hable Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré En el río de tu espíritu Espíritu Y ahí adoraré Espíritu 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 Estaban todos sentados en su casa Cuando de repente Vino un viento, un solo Que llenaba esa casa Y derramó su santo espíritu sobre ellos Y si dile en este momento ¿Y dónde estás en tu hogar? Dile, ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven y lléname de nuevo Como el día del pentecostés Ven y lléname de nuevo Jesús Espíritu, Espíritu Me siente como fuego Como el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios Me siente como fuego Como el pentecostés Y lléname de nuevo Dile, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Y lléname de nuevo 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 En ese lugar, una vez más dile a tu rey que venga Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Y en ese lugar, y cuando su gloria es mi lugar, y toda la tierra tiene que adorar Resucita muertos, se sanan a vernos con su poder Ven, debemos de ti, llegarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu fuego, esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Y en ese lugar Y Jesús, queremos emocionarnos de tu presencia reina esta tarde Queremos Señor venir ante tu altar y Señor poner un incienso agradable a ti Oh Señor, si nos hemos alejado de tu presencia Aquí estamos pidiéndote Señor, que nos regreses a primera voz Como en el día del Pentecostés, nuestra alma clava por ti Y te decimos Señor, que navegaremos en el río de tu Espíritu Para ser llenados con tu calor, Jesús Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y aquí adoraré Ale Dios de mi amor, Santo Espíritu Espíritu, Espíritu Y donde estás en tu hogar, dile Espíritu Y desciende como fuego, como el Pentecostés Como el Pentecostés, como el Pentecostés Y ven y lléname, Jesús Y lléname de nuevo, dile a tu Rey Espíritu Espíritu, Espíritu Y él amé de nuevo Hemos llenos de tu presencia, rey Comienza, Señor, a ministrar Cada alma que está viendo a través de las redes Comienza a ministrar esas almas que no han sido tocadas por tu Espíritu Y aún, Señor, las que se han alejado de tu presencia Comienza, Señor, a derramarse ofrezca ahí en los hogares Comienza, Señor, a regresar esas caricias que le dan Alabanza, Jesús Comienza, Señor, a tardar en nuestros corazones Alabanza, Jesús Necesitamos de tus caricias Alabanza, Jesús Necesitamos de tu amor Alabanza, Jesús Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, 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 lléname con tu bondad Lléname, lléname, lléname con tu amor Lele, lléname, 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 lléname de tu amor 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 Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu bondad Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu amor Bendiciones todos hermanos, hermanas Espero que esto le haya sido de bendiciones a sus vidas Necesitamos atar de goces en la presencia del Señor Hay un destaque, no pares su alabanza Dele toda la gloria, la honra a Él Aquel que se la merece Por ti vivimos Señor Por ti respiramos, por ti tenemos vida Lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer Señor Es entregarte esta adoración Que el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga hermanos, hermanos Por escucharnos en esta tarde Espero que la presencia del Señor Haga llenado sus corazones No se olvide Que el Señor está en las puertas Bendito sea tu nombre Así dejamos este momento No se olvide de seguirnos en Facebook Y suscribirnos en YouTube Estaremos poniendo alabanzas y la predicación Así que la presencia de Dios y el Espíritu Santo Siempre esté sobre ustedes y con sus familias Que el Señor los bendiga Gracias por ver el video